¡Gracias! Un herido Están reportando Bueno, la gente Las personas que se encuentran Se encuentran allá abajo en el sitio Un herido Al parecer están atendiendo Una persona allá abajo Al parecer están atendiendo Una persona allí A la entrada del edificio No sabemos No sé en qué situación Se encuentran Las bombas lacrimógenas Pues como pueden ver Ya están bastante cerca Ahí están las lacrimógenas Bueno, voy a estar aquí En la medida que me lo permita La situación ¡Coño! Tiraron una bomba para acá adentro Tiraron una bomba para acá adentro Tiraron una bomba para acá adentro Cierren las ventanas Cierren las ventanas